Es momento de la aventura por placer, incentivando a que sea estimulante y creativa donde lo que se busque sea potenciar la comprensión y el goce entre lo leído. La generación de un programa de formación de usuario con el que se garantice el eficiente aprovechamiento de todos los recursos de crea, en especial de los nuevos soportes tecnológicos y de las nuevas tecnologías, y el despliegue eficiente de habilidades de formación necesarias para lograr dicho aprovechamiento. Y por supuesto, lograr la cooperación recíproca con otras instituciones educativas y culturales, creando redes de trabajo y de participación comunitaria, y alcanzando la tarea de comunicación y discusión cultural con los miembros de la comunidad educativa de la región. Ha llegado entonces el momento para repensar a las bibliotecas escolares y reestructurarlas en busca de una mejor respuesta ante los cambios producidos en esta era de la formación. Ya dejó de ser una función teórica o conceptual. La realidad que los contiene exige mayores esfuerzos individuales y colectivos, a partir de los cuales construyeron una sociedad más comprometida y mejor preparada para su tránsito por las nuevas autopistas del conocimiento y la información. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Gracias. 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 Gracias.